A mi me gusta escuchar mi cintura, los dejo fríos y me las apura Si no es friendly no me lo pongo, si no es soles no tengo el combo y no se como Si era pa' la ñala la que ando, y su levi todo andan a pie Toma la calle estoy matando, lo iba y llamando mi nombre Y tocaron mi flow caro, soy un diamante a lo mando como un fado Silencio, si no es de dinero que carajo estas hablando Tengo a los envidiosos llorando, y a sus maridos llamando A mi flow no le llegan, no, a mis tapas no me llegan, y por eso que me cenan Gucci, bada, bendiga, cambia tu vocablo que no entendí, yeah Me dicen la princesa de La Habana, la nena tiene el tumbado Cuando yo le paso de Gucci, Gucci, bada, 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 ya Cambia tu vocablo que no entendí, yeah Me dicen la princesa de La Habana, la nena tiene el tumbado Cuando tienes tú, tienes la... Sigo en la street, hago lo que quiero y eso ella no entendí, yeah Yo vivo mi vida, tú se va conmigo a hacer lo que yo le diga Y sigo con mi La molleta fría Es lo que se hace Y si no lo hace Tengo un jugaticho que me complace La molleta fría 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 Es lo que se hace Y si no lo hace Tengo un jugaticho que me complace Tengo un jugaticho que me complace Y si no lo hace Tengo un jugaticho que me complace